Desde muy chico me dediqué al estudio. Supe que con el estudio podía ayudar a cambiar a mi familia. En un inicio mi sueño fue estudiar en una de las mejores iniciales del Perú. Un día me dijo mi hijo, mami, no te preocupes tanto, hay una oportunidad que es Beca 18. Busqué información en internet, encontré la página de Pronovec y me informé con eso. Y dije, ya, voy a hacer, voy a dar lo mejor de mí. El día del examen fui a ver a tantos chicos, decía que no iba a poder. Porque sabía que no era el único que quería obtener la beca, eran miles de chicos a nivel nacional. Vi mi nombre de mí, de mi hermano y salté de la emoción, de la alegría. Fui a mi mamá corriendo, le dije, maico, salimos seleccionados, hemos salido, salimos para Beca 18, solo queda aceptar la beca. Ahí está para todos los jóvenes que quieren estudiar, que son necesitados, se puede.